El gobierno, como ustedes saben, siempre ha sido muy respetuoso de la decisión de la justicia, cuando le va bien y cuando le va mal. Cuando al gobierno le fue mal, es decir, que hubo procesamiento de dos hombres importantes, el gobierno como el ministro de Economía, el ex ministro de Economía y el ex presidente del Banco Central, el gobierno lo acató y el gobierno respetó siempre la justicia. El gobierno, bueno, tiene beneplácito en el entendido que siempre tanto Caloia como Lorenzo se defendieron diciendo que ellos no habían cometido delitos. ¿Habló con el presidente Mujica? ¿Qué es lo que considera más significativo del fallo, desde el punto de vista político? Y obviamente, presidente, desde el punto de vista político entiende que esto ahora queda demostrado, que esto no fue un... puede haber sido un arroz, pero no fue la misma justicia uruguaya, vitamina, que en el caso de Caloia no hay delitos. Es decir, el presidente cree entonces que estábamos por el buen camino y ahora tenemos que esperar. Lo que nos parece una cosa que sí hay que destacarla y en un momento electoral, que con el ímpeto que algunos senadores, incluso asesorados por alguien que ahora dice que es asesor del candidato a la calle Poffer, los que impulsaron esto en el crimen organizado. ¿A quién se refiere usted? El senador Moraira fue de los que anduvo en esto, digo que ha estudiado mucho pluna, yo lo respeto mucho y lo estoy hablando bien, digo, el tema que a veces se toma los juzgados penales como para hacer campañas electorales, lo que llamamos la judicialización de la política. Y creo que a veces hay que hacer más, hay que tener un poco más de paciencia, ver cómo son los hechos y tener un poquito más de cordura, de cordura antes de ir a los juzgados y en tiempos electorales. Gracias.